Aprendemos cómo hacer esta flor bonita con origami, ¿no? Entonces primero vamos a doblar a la mitad, cómo hacer de cuadrado a rectángulo, ¿de atrás? ¿No? A frente y luego otra vez abriendo y vamos a hacer hasta al medio desde la línea vamos a chocar como otro rectángulo. Y también otro lado también hacemos rectángulos. Bien, entonces ya es un rectángulo, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer como hasta la mitad, ¿no? Más o menos, ¿no? Hasta la mitad, ¿no? Vamos a doblar también a medio. Hacer como cuadrado. Y ya está. Bien, entonces ahora vamos a abrir, ¿no? Y girar del dentro para hacer como así, triángulo. ¿Entiendes? Como estaba así, ¿no? Abriendo y sacando desde dentro y haremos como triángulo. Así. Y eso vamos a hacer de cuatro partes. De otras partes más. Hacemos triángulo. Así. De otro lado también. Bien. 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 Como diamante, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a doblar, ¿no? Así. Cuatro partes. Para que tenga líneas así, ¿no? Y luego vamos a meter dedo a este huequito para hacer cuadradito pequeño. Cuatro partes. También ya como escuro, flor parece, ¿no? Ahora vamos a voltear de esto a una línea, al centro. Otro lado también. Y cuatro partes. Igual. Y ahora vamos a meter dedo a cada huequito y vamos a abrir así y doblar haciendo como triángulo. Eso vamos a hacer para todo, ¿no? Metiendo dedo a hueco. Así. Así, ¿no? Bien, ya está. Bien, ya está. Muy bien. Qué bonito, ¿no? Una flor. Muy bien. Entonces, si le gustaba, intenta por favor, ¿no? Con tu origami, ¿no? Y si le gustaba, suscríbete, por favor, y haga INE y comentario más, por favor. Pero, amigos, ¡mata con dos! Sayonara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!